Esta canción se llama El Milagro En ese momento Cuando ves tu película triste pasar Delante de ti Y no hay solución Al de tu situación Parece no terminar La prueba en el callejón Pero quiero decirte que Dios Está en control Un milagro Dios hará Otra vez En el momento En que las pruebas Quieren quebrantar tu fe Un milagro Dios hará Otra vez Para mostrarte su gloria Desde el suelo Así es como el suelo Le hace Un milagro Dios hará Otra vez Cuantos lo reciben En el nombre de Jesús No hay situación En que debas quedarte rendido En el piso llorando Cuéntale tu dolor Amo en oración Confiesa en el piso Confiesa en que solo en Él Has puesto en toda tu fe Pero quiero decirte Pero quiero decirte que Dios Está en control Un milagro Dios hará Otra vez Dios En el momento en que las pruebas Quieren quebrantar tu fe Un milagro Dios Un milagro Dios hará Otra vez Vamos a orar de su gloria Desde el suelo Así es como Él suele hacer Un milagro Dios hará Otra vez En el momento en que las pruebas Quieren quebrantarte el alma Quieren quebrantarte el alma Un milagro Dios hará Otra vez Vamos a orar de su gloria Desde el suelo Así es como Él suele hacer Un milagro Dios hará Otra vez En el momento en que las pruebas Quieren quebrantarte el alma Un milagro Dios hará Un milagro Dios hará Otra vez Para orar de su gloria Desde el suelo Así es como Él suele hacer Un milagro Dios hará Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Oh, el milagro Dios hará Una cosa Una cosa si me dijeron en esta noche No te cohiba Deja que Dios haga como Él quiera Deja que Él fluya como Él quiera Deja que Dios fluya en esta noche para tu vida Deja que Su presencia fluya Yo soy una persona muy dependiente El Espíritu Santo